¡No! Ok, corten. Retomamos en cinco minutos. Bueno, pues yo voy a ir a ver ¿dónde está César? Porque con eso de que está buscando trabajo y no quiere ayuda... Con permiso. Va. Vicky, sé que te sientes incómoda cuando estamos a solas Pero la verdad yo no te quiero molestar, al contrario Quiero que retomemos todo lo que habíamos logrado ¿Tú y yo éramos novios? No, no fuimos novios, pero nos estábamos conociendo, sentíamos algo muy bonito No lo recuerdo Yo te enseñé a bailar, a tener confianza en ti misma Así, como ahora Ernesto, ¿tú y yo hicimos el amor? Estoy viendo la evolución y es muy favorable, pasión Mañana vamos a empezar con ejercicios para que pueda caminar ¡Ya! ¡Qué suerte volver a caminar! Él me decía que parecía una gacela ¿Él? Perdón, no quise ser indiscreto Tú puedes preguntarme cualquier cosa, te doy permiso No se preocupe, no soy curioso Ah, pero yo sí, soy muy curiosa Me gustaría saber todo de ti, ¿sabes? ¿Tienes novia? ¿Eres casado? ¿Piensas casarte? ¿Cuántas preguntas? Y quiero respuestas, ¿eh? Bueno, no soy casado ni tengo novia ¿Qué desperdicio, mi niño? Claro, hace andar todo el tipo metido atrás de los microscopios y esas cosas ¡Qué pena! No, no es para tanto Estuve 20 años congelada, pero no soy tonta, ¿sabes? Tú escondes algo Pero si no quieres decírmelo No, no quiero Soy una experta descubriendo secretos ajenos ¿Y usted no tiene secretos? ¡Uh! Los tuve y muy bien guardados Yo también alguna vez tuve esa mirada que tienes tú Que era de tristeza y de dolor Yo también alguna vez amé con toda la intensidad que se puede amar Y no me arrepiento Yo sí El amor a veces es despiadado Nos llega en el momento y el lugar equivocado Pero a veces Llega en manos de otra persona Y no hay que dejarlo escapar Voy a ser sincera contigo Sé que eres Martín Lobos Sé que tu gran amor Fue Aurora Y creo que tu nuevo amor Puede ser Victoria Tú Digo 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 Digo